El dirigente comunitario y parte del colectivo de organizaciones populares que convocan al llamado a huelga para el próximo lunes 12, dijo este jueves que para la huelga regional que incluye este municipio de San Francisco de Macorís, todo está listo. Estamos firmes para eso. No sé por qué el FALPO viene a llamar a huelga ahora, ayer, porque la gente del FALPO participaron en la asamblea general que tuvimos en Santiago y ellos, los miembros del FALPO, los del FALPO de Santiago, los del FALPO de Navarrete, los del FALPO de Licei, Toda esa gente del FALPO apoyaron ese movimiento para el día 12, entonces no sé por qué aquí hicieron ese llamado. Ese es un paro general. Recordamos que este llamado constituye el segundo en lo que va de mes. El mismo está siendo convocado por organizaciones populares en las provincias que componen el Cibao. Joan Nicordero, NTN, su noticiero regional.